El doctor Parodi, que yo creo que se tendría que dedicar a seguir operando aneurismas, que evidentemente es una eminencia en eso y no a otra cosa, porque dice una cierta aberraciones, para mí eso es un horror. Más allá de que, obviamente, nadie va a cuestionar que cualquier persona nacida en condiciones de exclusión tiene menos herramientas y está en una situación de desventaja con respecto a quien no lo está, digamos, que es la persona que nace en un entorno absolutamente contenedor y con las necesidades básicas satisfechas, por eso se critica tanto ese concepto de meritocracia que plantea el gobierno del PRO, que cuando los meritócratas todos tuvieron la suerte, no tuvieron familias ricas. Y planteó una serie de prejuicios que están totalmente raros, de que las mujeres embarazan para cobrar planes, de que los pobres no reciben amor, dice una serie de cosas como si fueran datos científicos totalmente probados, que son prejuicios horrorosos, horrorosos. Y aparte, bueno, yo les digo, no escucho que planteo la cuestión porque un día fui al Pozo de la Cava y hablé con la gente, y por eso soy de lo que hablo, le soy de cosas, de un lugar asistencialista horrible. Sinceramente estoy totalmente en desacuerdo con todo. Lo que hay que hacer es crear un Estado con condiciones de igualdad y trabajar en lo que es la educación, y trabajar en la educación sexual integral. Cuando él plantea como si fuera ganado ese crecimiento exponencial de los pobres, el señor se olvida decir también que los pobres se mueren más jóvenes, porque justamente las condiciones de vida no le permiten vivir tanto, lamentablemente. que mueren muy jóvenes y la solución es redistribuir los recursos de forma tal que no haya personas distribuidas. No plantear que hacemos para que sean estériles, cosas horrorosas.